El doctor Julio Bay, ex jefe de gastro del hospital Bonorino Udondo, profesor de la Universidad de El Salvador, referente de América sobre enfermedad celíaca y motor para la investigación y análisis sobre esta enfermedad. Nos va a hablar sobre enfermedad celíaca y aspectos endoscopios. Bueno, ya nos hemos saludado, así que creo que he hablado un poquitito. En realidad, en la última programación que me mandó Asadur, figuraba una conferencia mía de 45 minutos, por lo tanto, preparé una cosa. El objetivo de esta charla era, en realidad, hablar sobre cosas que puedan tener que ver con la enfermedad celíaca, que merezcan remarcarse a esta altura del conocimiento. Y la verdad que me concentré específicamente en el diagnóstico de enfermedad celíaca porque me parece que hay una serie de aspectos remarcables que requieren que nosotros compartamos con todo el resto de la gente. Me parece que educar sobre algunos principios y generalizar el conocimiento sobre algunos principios de diagnóstico, tal como lo conocemos a esta altura de este siglo. Es el mismo. Yo sigo. Yo sigo. Gracias. Resulta importante. Pero, obviamente, todos ustedes... Obviamente, todos estos aspectos que yo les he mencionado, en realidad, perfectamente se pueden leer en algunas de las actualizaciones. Esto es la última que he publicado con el grupo de Harvard en Gastroenterology el año pasado. Y estas dos últimas son anteriores, como ven, en el 2014 en GATT, que es la guía de diagnóstico y manejo de enfermedad celíaca de la Sociedad Británica de Gastroenterología. Y la anterior, la de 2013, está publicada en American Journal of Gastroenterology, y que es la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología, y está publicada en esa revista. Esta última que mencioné, la de la WGO, se está actualizando en este año, porque específicamente este año, el Día Mundial de la Salud, está destinado al intestino y los alimentos. Y específicamente le interesó a la Organización Mundial de Gastroenterología que actualizáramos esto, y es un panel de 18 personas que estamos tratando de desarrollar conceptos comunes que puedan ser transmitibles a médicos, pero con distintos accesos y recursos para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Esta es la particularidad de la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología. En este sentido, en términos de diagnóstico de enfermedad celíaca para esta altura del conocimiento, vamos a hablar de por qué diagnosticar el impacto que tiene el tratamiento cuando nosotros hacemos diagnóstico. Las herramientas con que contamos para hacer el diagnóstico es un poco un resumen de todo lo que hemos mencionado en la primera parte de las actividades. Un algoritmo diagnóstico para el año 2016, puede ser modificable, pero esto en general abarca lo que es común en la práctica diaria de todos nosotros. Y si hay posibilidades de diagnosticar sin biopsia, como habíamos mencionado anteriormente. Finalmente voy a introducirme un poquitito en algunos aspectos endoscópicos, porque entiendo que algunos de ustedes son endoscopistas, y no quiero pontificar sobre la endoscopía, pero quiero mostrar cuál es el aporte que puede hacer la endoscopía al diagnóstico. ¿Por qué debemos diagnosticar? Y además, ¿cuál es el impacto que tiene sobre los pacientes el diagnosticar enfermedad celíaca? Y obviamente el tratar. Vamos a ver algunos aspectos clínicos que merecen prestarse atención, su prevalencia, y qué produce la dieta libre de gluten cuando se introduce en un enfermo que está afectado de esto, o que podría potencialmente afectarse por estos problemas. Hemos hablado hoy de la asociación entre enfermedades autoinmunes, enfermedades tiroides y la enfermedad celíaca. Entre el 2 y el 35% de los pacientes con enfermedad celíaca tienen asociadas otras enfermedades autoinmunes. La más frecuente de todas ellas es la tiroiditis de Hashimoto, y también es muy frecuente que los individuos puedan tener disfunción de la tiroides sin realmente tener una enfermedad autoinmune. ¿Por qué esa amplia variedad entre 2 y 35%? Porque depende de la población que estudiemos. Los jóvenes o los chicos no tienen tanta enfermedad autoinmune como los adultos. Quiere decir que el tiempo que pueden haber pasado con la enfermedad celíaca no diagnosticada hayan impactado en ellos en el desarrollo de enfermedades con morbilidades como las enfermedades autoinmunes. ¿Qué ocurre cuando realizan dieta libre de gluten? Si los chicos son diagnosticados a temprana edad con enfermedad celíaca e inician tratamiento, lo más probable es que nunca desarrollen enfermedades autoinmunes asociadas. Y esto lo que explica es que el realizar una dieta libre de gluten va a mejorar la condición y va a evitar que se desarrollen otras enfermedades autoinmunes. Esto está muy bien conocido en otras entidades y hasta se ha extendido a conceptos tales como el desarrollo de enfermedades autoinmunes en individuos que no van a ser celíacos. Por ejemplo, en chicos predispuestos a tener diabetes insulino resistente se ha visto que la administración de una dieta libre de gluten precoz desde que se inicia la alimentación con sólidos previene el desarrollo de diabetes tipo 1. Esto también está demostrado en la investigación aplicada como es en animales. Vamos a ver qué pasa con la enfermedad ósea de los pacientes con enfermedad celíaca. La más común, la que todo el mundo menciona y especialmente asociada a mujeres es la osteoporosis. Pero esto no es exclusivamente de mujeres. Y nuevamente una amplia prevalencia puede haber dependiendo del momento del diagnóstico e inicio de la dieta libre de gluten. Entre el 10 y 45% de los pacientes, obviamente los adultos diagnosticados en edades adultas de enfermedad celíaca suelen tener con mucha más frecuencia enfermedad ósea asociada. La dieta libre de gluten previene el daño y mejora el daño ya apenas se inicia el tratamiento. Lo mismo ocurre con fracturas. Es notable ver cómo las fracturas son absolutamente prevalentes en los celíacos no tratados. Y cuando los individuos hacen dieta libre de gluten mejoran la condición de presentar fracturas patológicas por alteraciones en la estructura ósea. Por lo tanto, es imprescindible para prevenir el daño óseo y sus consecuencias clínicas como las fracturas el realizar una dieta libre de gluten estricta. Lo mismo ocurre con deficiencias nutricionales, es muy variable, hierro, ácido fólico, vitamina B12, calcio, deficiencia en las proteínas circulantes, etc. Bueno, esto es muy común y obviamente, tal vez es lo que mejor conocemos, la mayor parte de los individuos, por no decir todos los que realizan estrictamente una dieta libre de gluten, recuperan su estado nutricional rápidamente. La función reproductiva. Hoy hablamos de que hay algunos individuos, esto a Elena le preocupaba mucho, las alteraciones gineco-obstétricas de los individuos. Bueno, esto es, como dijo Edgardo, bastante discutido la jerarquía que tiene. Hoy parecería ser menos prevalente que lo que se sospechaba anteriormente, pero claramente hay un subgrupo de mujeres y hombres que son infertiles. Y cuando la infertilidad es dependiente de la enfermedad celíaca, la infertilidad puede ser recuperada inmediatamente e iniciada la dieta libre de gluten. La calidad de vida. Tal vez esto es lo que más afecta a los pacientes celíacos, porque esto se observa en los individuos sintomáticos, muy afectados en su calidad de vida y muy reconocida por el paciente, pero también en aquellos que se creen asintomáticos. Y esto, dirían ustedes, es una perogrullada o es una grosería decir que un individuo asintomático está afectado en calidad de vida. Los individuos se dan cuenta de esta afectación en la calidad de vida una vez que inician la dieta libre de gluten. Advierten que lo que creían que era normalidad es muy diferente a lo que creen después de iniciada la dieta libre de gluten. O sea que hay una mejoría aún en los individuos que se creían asintomáticos previo al diagnóstico de la enfermedad celíaca. Malignidades, enfermedades malignas, especialmente ustedes saben que los celíacos pueden estar afectados de enfermedades linfoproliferativas y fundamentalmente de linfomas, especialmente de tipo B. Pero también de otras malignidades, adenocarcinomas de esófago, carcinomas de epinocelulares de esófago y adenocarcinomas de intestino de gado. La idea de estudios prospectivos realizados es que la calidad, perdón, las neoplasias de estos pacientes se van revirtiendo en el tiempo que van realizando dieta libre de gluten. Y en alguna de estas circunstancias se reducen a riesgos similares a la población general. Depresión. Hasta el 50% de los pacientes celíacos tienen signos bien claros de depresión, bien medibles de depresión. Y claramente la dieta libre de gluten los recupera de esa situación tan pronto como a los 3 meses posteriores al diagnóstico. Por lo tanto, como ven ustedes, la dieta libre de gluten mejora muchas condiciones, por no decir todas, las condiciones clínicas y complicaciones que pueden tener los pacientes con enfermedad celíaca. Vamos a ver qué pasa con el retardo del diagnóstico, la dieta libre de gluten y la mortalidad. Fíjense ustedes, cuando el retardo, este es un estudio bastante viejo pero muy interesante por la visión que nos da de lo que está ocurriendo en los pacientes y un reconocimiento de una circunstancia muy particular. Que quiero decir, está circunscrito a un grupo de enfermos que son los que tenemos diagnosticados hasta ahora. Este es un estudio italiano y fíjense ustedes que ellos tienen un retardo en el diagnóstico que está definido como el tiempo que se pasa desde el inicio de clínica sospechosa de enfermedad celíaca hasta el diagnóstico. Y cuando ese retardo es menor de 12 meses, el riesgo que ustedes podrían ver, y si no me equivoco en las teclas, en esto el riesgo relativo que tienen de desarrollar neoplasias o tumores es insignificante, es similar a la población control. Ahora, ¿qué ocurre en los individuos cuando el retraso es de hasta 10 años, 120 meses como figura ahí en el punto intermedio de la figura? Fíjense que aumenta dos veces y media el riesgo de padecer neoplasias y también es equiparable esto a evidencias en cuanto a la mortalidad precoz de los individuos. Y cuando el retardo diagnóstico es mayor a 10 años, el riesgo de padecer neoplasias o mortalidad es hasta cuatro veces superior a la población general de la misma edad y sexo que estos individuos. Vamos a ver qué pasa con la dieta y su severidad, digamos el grado de estrictez con que realizan la dieta libre de gluten. Lo que ven ustedes ahí es un grupo de 627 pacientes seguidos en el tiempo y son individuos que realizaron, de acuerdo a las mediciones clínicas y nutricionales, una dieta libre de gluten estricta. El riesgo relativo de padecer neoplasias o morirse es similar a la población general. Ustedes ahí lo ven expresado como que es de la mitad, bueno, disculpen, la mitad de la población, pero el intervalo de confianza incluye el 1. Por lo tanto, no hay diferencias entre lo que se observa en los individuos con dieta estricta respecto a sus controles equiparables en sexo y edad. ¿Qué pasa cuando hablamos de incumplimiento? Cuando el incumplimiento es absoluto de la dieta libre de gluten, el riesgo de morirse es 6 veces superior a la población no celíaca equivalente. Y cuando la dieta es parcial, el riesgo es 2 veces superior a los individuos que no son celíacos. Esto es tal vez la expresión más clara de los riesgos que corremos en diagnosticar tarde la enfermedad y en no cumplir estrictamente la dieta libre de gluten. Sin embargo, lo que estamos viendo es nada más que una expresión de la punta del iceberg, de todo eso que nosotros podemos diagnosticar fácilmente. Porque estos conocimientos se hicieron sobre esta población clínicamente ostensible. Por lo tanto, es parcial el conocimiento que tenemos en función de la enfermedad celíaca. Y tenemos que tener en cuenta que probablemente sea muchas veces mayor el número de individuos que no presentan una clínica tan ostensible. que son los denominados subclínicos o los que son realmente silentes o asintomáticos. Sobre estos hay muy pocos conocimientos. Podemos aclarar algunos conocimientos muy superficiales que hay al respecto, pero todavía no sabemos nada. Por lo tanto, estos conceptos se pueden generalizar sobre individuos sintomáticos, pero no sobre la población celíaca global. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones puedo hacer de estos dos puntos que hemos mencionado? Que es necesario un diagnóstico precoz para que lleguemos a tiempo de prevenir las consecuencias de la enfermedad celíaca y que la dieta libre de gluten es esencial para revertir todos los efectos extradigestivos y digestivos del enfermo y una cantidad de trastornos que acompañan a la enfermedad celíaca que son complicaciones de la enfermedad celíaca. Vamos a ver cuáles son las herramientas diagnósticas. Hoy deambulábamos entre estos tres aspectos que son considerados hoy como los básicos para el diagnóstico de enfermedad celíaca. La biopsia intestinal clásicamente considerada el estándar de oro, el patrón de oro para diagnóstico de enfermedad celíaca. Quiero transmitirle una cosa. Así como están dadas las cosas hoy con biopsias endoscópicas, con patólogos fundamentalmente no entrenados específicamente de enfermedad celíaca y con altas chances de errores diagnósticos, por mala calidad de las muestras que se le dan, hoy no es patrón de oro de nada. Es un elemento contribuyente al diagnóstico. Hoy es mucho mejor la serología en función de sospechar la enfermedad celíaca que la biopsia. Ambos dos completan el factor o los factores imprescindibles para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y después vamos a hablar algo sobre la prueba genética de la asociación de haplotipos específicos con la enfermedad celíaca. Todo esto que yo estoy mencionando está muy expresado en la actualización de gastroenterología y se los recomiendo. No es una falsa modestia, pero creo que es muy buena. ¿Qué es necesario para el diagnóstico de enfermedad celíaca? La presencia de una enteropatía característica de la mucosa del intestino de gado. La enfermedad primariamente se genera en el intestino de gado. Ahora, lo que es necesario saber es que esto es característico, pero no patognomónico. Y obviamente es necesario saber que existen evidencias de que la lesión, la enteropatía que estamos viendo, es dependiente del glúten. Y para lograr estas evidencias contamos con la serología específica. Ahora, el camino puede ser inverso. ¿Cómo habitualmente lo hacemos? Empezamos por la serología para sospechar la enfermedad celíaca. La serología nos da una altísima sospecha de enfermedad celíaca y procedemos después a la biopsia. Pero en casos de que no contemos serología o que la biopsia no se puede realizar, perdón, no contemos con serología. O que lo único que podemos contar es con la biopsia y hemos demostrado una enteropatía. Lo que necesitamos es demostrar que esta enteropatía responde a la dieta libre de gluten, no solo clínicamente, sino desde el punto de vista histológico. Y puede ser necesaria la evaluación histológica repetida. En cuanto a la genética, sabemos que el haplotipo de Q2 o de Q8 y o de Q8 se encuentra asociado en nuestra sociedad, en nuestra población, casi en el 100% de los individuos. Es excepcional y discutible el caso de enfermedad celíaca que no está o no tiene presente alguno de estos haplotipos que le menciono. Vamos a hablar de la histopatología, bueno, ya conocen ustedes que es normal, estos son los criterios más comunes que se utilizan categorizando el tipo de daño. Y quiero desmistificar el valor diagnóstico que tiene esto, porque depende de donde tomemos la biopsia, hasta podemos encontrar en la misma toma diferentes grados de lesión. Y podemos encontrar biopsias normales con biopsias patológicas, como ya hemos mencionado hoy y voy a reafirmar. Marsh esto lo utilizó para demostrar como el incremento de la cantidad de gluten ingerido por los pacientes, incrementaba el daño una vez que inicialmente ellos lograban la recuperación de la mucosa. A medida que daba más gluten, mayor el daño. Y esto fue un extraordinario avance porque logró demostrar aspectos muy notables, no muchos años atrás. En el año 92 fue su publicación en gastroenterología más reconocida por todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo lo conoce, no todos los patólogos expresan la intensidad del daño. ¿Esto significa todo? No. Como les dije, hay una lesión característica pero no patognomónica y hay una serie de enfermedades que pueden producir o demostrar circunstancias histológicas similares. Es protropical, inmunodeficiencia común variable, enteropatía autoinmune, etc. Más de 50 hay en el listado habitual. Ahora, la biopsia intestinal tiene potenciales fallas, como les digo, porque es muy dependiente del procedimiento de toma de biopsias, de muestras. Cuanto mejor calidad de biopsia le ofrecemos al patólogo, mejores posibilidades tiene de diagnosticar. Porque es muy importante el sitio de muestreo y la multiplicidad de muestras obtenidas. Ya hemos hablado, pero voy a darle un poquito a los criterios generales. Porque es muy importante que obtengamos una muy buena orientación de las muestras y cortes. Y además porque debe haber, en la consideración de todos los médicos, que hay sobre y subinterpretación de la morfología por los patólogos. Esto, los patólogos ejercen una función muy subjetiva y por lo tanto se pueden equivocar. Y cuanto menos conocimiento tienen, más se equivocan. Por lo tanto, recomiendo que siempre al lado de un gastroenterólogo, un endoscopista gastroenterólogo, lo que existe es un patólogo especializado en anatomía patológica gastroenterológica. Vamos a hablar del procedimiento y sitio de muestreo y su multiplicidad. Simplemente quiero mostrarles esto. Esto es un estudio que está hecho por Joe Murray en la clínica Mayo, que está basado exclusivamente en una evaluación por una videocápsula. Y es lo que pudo demostrar que hay varias formas o sitios de daño en la mucosa. Pero lo más habitual es observar esto. Una lesión que es progresiva, comenzando y siendo más, es regresiva, perdón, siendo más intensa en el bulbo adrenal y disminuyendo en forma progresiva. Como ven, en la izquierda puede ser salteada de ahí en adelante, como está demostrado por Don Celeste, o puede terminar abruptamente en el yeyuno. Pero también puede ser muy salteada la lesión. Por lo tanto, para lograr identificar a estos enfermos, tenemos que utilizar alguna estrategia particular. Pero no debemos dejar de considerar que hasta el 13, 14% de los individuos, como hoy nos expresaba nuestro gastroenterólogo pediatra, pueden tener exclusivamente daño en el bulbo dodenal. Y esto es interesante. Y fíjense esto que es de la endoscopía con magnificación. ¿Cómo ustedes pueden encontrar biopsias, sectores de mucosa que están muy bien identificadas las vellosidades y otros muy atróficos? Y esto es un hecho bastante característico en la medida que estamos diagnosticando individuos con menor intensidad clínica de la enfermedad. La intensidad clínica de la enfermedad está muy en relación a la intensidad del daño local que tiene y inversamente proporcional a la extensión en sentido longitudinal del daño que presentan. Fíjense, hay biopsia normal o mucosa normal y mucosa patológica. Vamos a hablar del error diagnóstico. Y aquí es interesante observar que, fíjense, varios estudios publicados en distintos lugares del mundo donde se han encontrado porcentajes de error diagnóstico. Esto es, considerar diagnóstico de enfermedad celíaca donde no lo había o diagnóstico de normalidad donde era enfermedad celíaca. Y estos fueron los mismos vidrios, los mismos slides de biopsia analizados por diferentes patólogos. Y fíjense que el error va desde el 7% en Suecia entre patólogos experimentados al 46% que es lo que vimos en Buenos Aires, dije que no les iba a presentar esto para no asustarlos, entre patólogos de la práctica privada generalistas y patólogos expertos de un hospital como el hospital de gastroenterología. En este momento, una de las cosas que quiero mostrarte en este diapositivo es que el sobrediagnóstico es lo más común. Es mucho más común el sobrediagnóstico que el subdiagnóstico de enfermedad celíaca. Es más común que en las biopsias. Perdón, estoy diciendo en el examen anatomopatológico. Pero es mucho más común el sobrediagnóstico de enfermedad celíaca por muy mala orientación o muy mala calidad de las biopsias. Y esto es lo que quiero agradecerle. La orientación. ¿Qué están viendo ustedes aquí? Lo que fue diagnosticado inicialmente como biopsias normales de dos individuos diferentes. Fíjense ustedes. Esto a cualquiera lo puede ver con vellosidades largas, sin demasiada alteración del epitelio superficial. Podríamos decir que tiene algo de infiltración en la lámina propia, pero las vellosidades presentes. Pero si ustedes miran esto claramente, aquí hay un defecto de corte. Porque si nosotros hiciéramos el corte perpendicular a la superficie, lo que veríamos es que las vellosidades tienen continuidad con las criptas. Y aquí no tienen continuidad con las criptas. Estos han sido cortes tangenciales y que dieron una mala impresión. Porque reorientados, y esto está demostrado en la buena orientación, por esta continuidad que tiene la vellosidad con la cripta, o como puede verse aquí, que es menos observable por la luz que tenemos, hay continuidad. En realidad lo que tienen estos individuos es un daño atrófico de la mucosa. Fíjense de dónde proviene el error de los diagnósticos anatomopatológicos. Provienen de un error en que no le estamos dando biopsias de tamaño suficiente como para que un técnico las corte bien, y que los patólogos aceptan biopsias mal cortadas creyendo que con lo que está viendo es suficiente para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca o descartarla. Y esto es tremendamente importante. Yo reviso todas las biopsias de mis pacientes en la práctica privada. Y nosotros era una sistemática. Los patólogos nos daban una copia de vidrios a nosotros de cada paciente que biopsiamos en el hospital. ¿Te acordás, Javier, que teníamos cajas llenas de biopsias? ¿Por qué? Porque nosotros dábamos nuestra opinión. Y los patólogos aprendieron con nosotros a ver biopsias. Y la verdad tiene que haber gente más allá de la patología que ve a biopsias. Simplemente una demostración de la orientación. Arriba una biopsia normal, en el medio una biopsia con cierto grado de atrofia. Me gustaría verla. Bueno, en el medio, cierto grado de atrofia. Y abajo una biopsia absolutamente plana. Ahora vamos a ver esto. Si nosotros hacemos un corte perpendicular a la superficie, lo que vamos a tener es esto. En la biopsia normal vamos a ver las vellosidades y las criptas. Aquí, en esta biopsia, vamos a ver que las vellosidades son cortitas y las criptas en la mayor parte de la mucosa. Y abajo vamos a ver una atrofia completa, donde no hay vellosidades para nadie, todo es cripto. Si nosotros el corte, en lugar de hacerlo perpendicular, lo hacemos tangencial, vamos a tener esto que sigue aquí. Lo que es vellosidades normales, no lo vamos a poder diagnosticar porque vamos a cortar por el medio. Mal. Pedazos de islotes de vellosidades por ahí sueltas y lo que parece el núcleo de la biopsia parece atrófico. Vamos a ver qué ocurre cuando la biopsia, este corte que está demarcado por el rectángulo colorado que les estoy diciendo, va a demostrar una longitud exagerada de vellosidades que en realidad son muy cortas. ¿Qué es esto? Y obviamente no vamos a tener una idea de cómo son las vellosidades, o si hay vellosidades, si el corte transversal existe en un individuo con atrofia completa. Se dan cuenta la disposición de las vellosidades y su continuidad con las criptas son esenciales para interpretar la calidad de biopsia. Esto es realmente relevante. Y el problema más grande que existe es que los patólogos, por lo menos en mi país, en Argentina, no son capaces de romper esa atadura que tienen de corporativismo, de no querer decir que el material que le dieron es de muy baja calidad. De hecho, se debe acordar, creo que estabas vos, Elena, en una discusión que tuvimos sobre un caso clínico en el último simposio internacional, tal vez la patóloga más importante en el conocimiento de enfermedad celíaca, yo nunca digo que la biopsia no sirve por cuestiones éticas. ¿Con quién? Con el colega. ¿Por qué no tenés una cuestión ética con el paciente? Esto, yo no sé qué pasa aquí en Uruguay, pero esto es absolutamente común en Argentina. Y de ahí viene la gran cantidad de errores. Porque el que corta es el técnico. Y el técnico no revisa lo que cortó. Porque lo corta como corta un pólipo o un tumor. No lo corta de otra manera. En cambio, en las biopsias de intestino delgado, requiere una orientación y reorientación. Y esto no se hace si no se conoce. Ahora, creo que surgió esta pregunta y dije que yo le iba a hablar. Fíjense, de acuerdo a la calidad de biopsias. Una biopsia más o menos, esta podemos decir que está bien cortada, tiene continuidad de cripta y vellosidad. Y esto es un segmento, la punta de la vellosidad. ¿Para qué está demostrado esto? Esto es una biopsia atrófica. ¡Uy! ¡Qué sensibilidad! Esto es una biopsia atrófica y también está tomada un segmento para mostrar que el conteo de linfocitos interepiteleales es una cosa extraordinariamente relevante. Y alguien me decía, no sé si eras vos, Elena, o alguien me conectaba hoy, no hay ningún patólogo aquí en Uruguay que haga el conteo. Tampoco lo hay en Argentina. A lo sumo dicen linfocitos interepiteleales numerosos. Y en realidad es muy importante que se cuente. ¿Por qué? Porque hace muy bien la diferencia entre normal y patológico. Y cuando el corte es malo, a la izquierda de las columnas, de las barras estas, cuando el corte es malo, el conteo es muy similar al conteo de los linfocitos interepiteleales cuando el corte es óptimo. Por lo tanto, lo que no va a variar con la mala orientación de la biopsia es el conteo de linfocitos interepiteleales. Una conversación anterior fue, o una pregunta anterior, estuvo relacionada a la cantidad de biopsias. Hoy está aconsejado, recomendado, que se tomen dos biopsias en duodeno, nueve y doce horas sería lo preferible, y por lo menos cuatro biopsias de duodeno distal a distintas alturas. Esto logra un mapeo adecuado que puede ser confiable para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Nuestro endoscopista nos decía hoy, el presidente de la Sociedad de Endoscopía, que estamos viendo tres milímetros y es real. Imagínense ustedes que toda la mucosa del intestino de higado, desde el pílor hasta el abuelo y el secal, representa en superficie extendido lo mismo que una cancha de dobles de tenis. ¿Vos sabés qué es? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos sacándole un pedazo así para saber qué le pasa al intestino. Por suerte tenemos acceso al área más habitualmente enferma. Entonces tenemos al menos seis tomas y por lo menos dos de ellas tienen que ser de bulbo. Es conveniente que no se tomen en el mismo procedimiento, o sea, cada biopsia es un procedimiento de introducción y extracción y que se separen, no es conveniente, es obligatorio, que se separen las de bulbo de las de segunda porción, porque si no es una mezcla y va a ocurrir lo que pasó en la chica que yo les comenté hoy, que es mi paciente. Recomendaciones. ¿Cómo debe ser el informe de anatomopatología? Y díganme ustedes si esto ocurre habitualmente en su medio. El informe requiere que se diga qué número de muestras se tomaron, no que intuyamos nosotros del vidrio, todas son iguales, es una sola toma o son muchas tomas. Y las localizaciones, saber exactamente qué corresponde a bulbo y qué corresponde a segunda porción. Es necesario que los patólogos nos digan cuál es la calidad del preparado que está realizando. La cantidad de vellos y criptas adjuntas que se observan en continuidad. Esto, aunque sea de una parte, nos va a dar una idea de la calidad de las muestras que nos están entregando los técnicos patólogos y obviamente los endoscopistas. La relación entre las criptas y las vellosidades y o la categorización de Mars es necesario porque nos entendemos todos. Cuando hablamos de Mars 3, estamos hablando de atrofia. Y si ustedes quieren, no sería necesario que categorizáramos el grado de atrofia, sino que interpretáramos que hay atrofia. El mayor error que se produce entre los patólogos, cuando se los compara unos a otros, está realmente en las categorías menos dañadas de la mucosa. Ahí es donde más falla, donde el error de orientación más hace equivocar a los patólogos o donde los patólogos más se confunden. Además, una de las cosas que debe informar el patólogo es la heterogeneidad del daño que ellos pueden estar observando. Hoy se considera que tomando una cantidad de muestras como las que les dije, y están bien orientadas, el 72% de los individuos tienen distinta intensidad de daño en las distintas biopsias. Es interesante ver esto. Yo en una oportunidad vi un enfermo que tenía en una toma nada a daño completo, a Mars 3C. En la misma toma. Y obviamente no puede dejar de hacer un reporte de la densidad de linfocitos intraepiteliales, contando por lo menos 300 células epiteliales en continuidad. Vamos a hablar de anticuerpos, ya se ha hablado mucho de los antigliadina, ya hoy descartados por la enfermedad celíaca, pero todavía con estertores para la sensibilidad de gluten no celíaca. De la especificidad absoluta del endomicio, del valor de la transglutaminasa, que todos ustedes saben cómo se debe usar y cuál es la utilidad. Y de los nuevos diamidados de gliadina, que en realidad son también autoanticuerpos. Porque para que se pueda identificar el diamidado de gliadina necesita de la acción de la transglutaminasa. Y en ese proceso de acción de transglutaminasa contra la gliadina o contra los epítopes, en ese proceso, ese proceso es un proceso autoinmune. La combinación de pruebas es lo que da la mejor utilidad desde el punto de vista diagnóstico. Tanto en los individuos que tienen alto riesgo de hacer enfermedad celíaca, como en los individuos que tienen bajo riesgo de hacer enfermedad celíaca, digamos la población general. Esto es un estudio muy importante desde mi punto de vista y de otras personas que lo han destacado. Nosotros evaluamos gente que concurría al consultorio de intestino delgado por sospecha de enfermedad celíaca, de los cuales el 40% fueron celíacos. Y además estudiamos una serie consecutiva de individuos que eran derivados en endoscopía por causas que no tenían nada que ver con la sospecha de enfermedad celíaca. Son 200 y 500 y pico en otro lado. A todos les hicimos anticuerpos, se valoran los anticuerpos sin el conocimiento de la clínica de los pacientes y todos ellos fueron a biopsia de dueno. Y el diagnóstico básico sobre el cual se sustentó la presencia de enfermedad celíaca fue exclusivamente histológico. Esto es una cuestión metodológica. Y después nosotros vimos cuál era la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y relación de probabilidad de diagnóstico que tenían los anticuerpos. Y ahí jugamos con anticuerpos individuales y con combinaciones de anticuerpos. Y la mejor combinación que hay, tanto en los de alto riesgo como en los de bajo riesgo, es la transglutamina C-IgA más el DGP-IgG. Esto es la mejor combinación. No es una obsesión nuestra que queremos remarcar unos anticuerpos que tienen la historia, está generada a partir de nuestro desarrollo, perdón, inventada por una argentina, o descubierta por una argentina, pasó desapercibida hasta que una empresa norteamericana los desarrolló. Innova los desarrolló. Y nosotros fuimos los que desarrollamos los estudios clínicos para estos anticuerpos. No es por eso, es porque estudios bien realizados, con una metodología absolutamente seria y con una precisión muy, muy importante, demuestran que eso es así. Y en estos individuos hicimos todos los anticuerpos disponibles hoy para la enfermedad celíaca. Por lo tanto, un aspecto sobre el cual no me he introducido es la necesidad de que haya laboratorios confiables para desarrollar test de anticuerpos. No todos los laboratorios funcionan igual, no todos los métodos tienen el mismo rendimiento. Esta es la mejor combinación para diagnóstico. Uno puede utilizar el anticuerpo antiendomicio de tipo IGA porque confirma la presencia de daño y uno podría estar en condiciones de evitar la biopsia si por alguna circunstancia no la hace, si ambos anticuerpos por ELISA, los anteriores, son positivos. El endomicio también tiene un problema. Es observador dependiente, es laborioso y puede dar falsos positivos o falsos negativos. En el seguimiento los mejores anticuerpos son la transglutaminase IGA y el DGP-IGA. Es mejor el DGP-IGA porque es lo único con que contamos hoy en la práctica para poder determinar cuál es la evolución del paciente. Y nosotros repetimos durante el primer año cada tres meses porque hemos hecho un estudio que así lo demuestra el descenso muy rápido de las concentraciones de anticuerpos durante el primer trimestre. Y después va declinando la decadencia hasta que pueden normalizarse en una importante proporción a los cuatro años. Pero no hay que desesperarse. Si uno ve que los anticuerpos siguen descendiendo, quiere decir que los individuos van realizando dieta libre de gluten y están mejorando la condición de daño del intestino de gada. Los hipo-IGA deben ser diagnosticados a través del DGP-IGG. Es mucho más efectivo que el EMA y que la transglutaminase para el diagnóstico de este individuo. No nos olvidemos que hay pruebas rápidas para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Esta prueba es una prueba muy interesante ideada por Marcumaki que hace la detección en gota de sangre. Lo puede hacer cualquiera de ustedes al pie de la cama del enfermo en el consultorio de ustedes. En dos minutos está. Se basa fundamentalmente en la hemólisis de los eritrocitos y la liberación de la transglutaminasa propia que tiene el eritrocito. Es fundamental para el eritrocito la transglutaminasa. Y lo que hace esa transglutaminasa es identificar si hay anticuerpos antitransglutaminasa en el suero. En este método es así. Otros utilizan como sustrato transglutaminasa recombinante. Esta es transglutaminasa proveniente del mismo individuo, del eritrocito. Y esto lo detecta uno como en un EVATES muy fácilmente, no más de 5 minutos. La sensibilidad es muy amplia, muy alta y la especificidad también tan alta. Muy similar a lo de los anticuerpos. Lo que hoy se recomienda es que si uno detecta un sospechoso con esto, lo complete con los anticuerpos convencionales hechos en laboratorio. Pero en Europa esto se vende en las farmacias para que la gente compre individualmente, se lo lleve a su casa y se lo haga. ¿Qué valor tiene el estudio genético, el HLA de Q2 o de Q8? Está presente en casi el 100% de los pacientes, pero también en el 35% de la población general. Nunca confirma diagnóstico. No debe ser utilizado como prueba de sencillidad del gluten. Nunca, nunca. En realidad lo que sirve es para descartar enfermedad celíaca en pacientes que son negativos para alguno de los otros parámetros. Si el individuo no es portador del DQ2 y o de Q8, es un individuo que no puede ser, por lo menos en nuestro medio, enfermedad celíaca. Será otra cosa, puede ser sensibilidad del gluten, porque esta genética acompaña el 40% de los pacientes con sensibilidad del gluten. Si fuera negativa, no descarta sensibilidad del gluten, pero si es negativa, descarta enfermedad celíaca. Y la otra utilidad que tiene el test genético es para seleccionar familiares a riesgo, teniendo en cuenta que de los familiares de primer orden de un paciente celíaco, padres, hermanos o hijos, el 80% de ellos van a llevar algún gen. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? En estas condiciones, si el 80% van a llevar un gen, la negatividad va a descartar al 20% de ellos. Pero si nosotros hiciéramos una identificación completa del haplotipo, la forma en que se complementa el haplotipo nos va a dar un grado de riesgo. Y ese grado de riesgo puede ir desde el 35-37% cuando tienen el HLA-DQ2.2 o DQ2.5 hasta el 2% en individuos que llevan nada más que el DQ8. Y en la otra rama del gen no llevan, en la otra cadena del gen no llevan ningún haplotipo predisponente. ¿Se entiende? Nosotros podríamos decirle, mirá, el riesgo de este hermano es mayor que el de este. Porque la combinación genética que se produjo en ese gen, en ese locus, específicamente el haplotipo que lleva, es un haplotipo de alto riesgo. Pero no confirma enfermedad celíaca. Por lo tanto, seleccionar a los individuos a través del test genético, fuera de los familiares, no sirve. No sirve de ninguna manera. ¿Te respondí, Javi? Otra de las cosas que podemos hacer es, como hoy comentábamos, hay muchos individuos que ya vienen en dieta libre y vienen por mucho tiempo. Y nos preguntan, ¿soy celíaca? Y bueno, el problema es tuyo porque la enfermedad la tenés vos, pero además hiciste mal las cosas. O alguien te indicó que hicieras mal las cosas. Hoy no podemos hacer diagnóstico. Lo único que puedo es excluir que vos tengas la enfermedad con el estudio genético. Entonces a ese individuo, sin sacarlo de lo que está haciendo en este momento, que es la dieta libre y el gluten, si no posee el gen, porque es un individuo de la población general, tiene 65 a 70% de riesgo de no poseer el gen y por lo tanto yo le digo, vos no sos celíaco. Podés ser sensible al gluten o colon irritable, pero no sos celíaco. ¿Se entiende esto? Vamos a ver esto, que es un algoritmo que antes de poner los diapositivos, era el anteúltimo de mis diapositivos, la parte endoscópica. Nosotros tenemos tres situaciones clínicas diferentes. En la revista lo van a ver dibujado porque empezaron a entrar artistas al diseño de los dibujos, hicieron una cosa muy rígida, militar, cuadrada, pero bueno, me gusta más este algoritmo que el que había diseñado yo. Podemos tener individuos sintomáticos, podemos tener individuos en que en el estudio endoscópico incidentalmente hemos encontrado signos compatibles con enfermedad celíaca, o podemos tener individuos de lo que denominamos población de alto riesgo. Otro prototipo de este grupo, paradigmático de este grupo, son los familiares. En promedio, el 10% de los familiares van a desarrollar enfermedad celíaca. Veamos los sintomáticos. Le hacemos serología, si la serología es negativa, consideramos otros diagnósticos. Si la serología es positiva, podemos proceder a la biopsia, dependerá de la cantidad de anticuerpos que hagamos o no. Y si la biopsia es positiva, tenemos diagnóstico de enfermedad celíaca. Si la biopsia es negativa y la serología es positiva, ahí en esos resultados discordantes debemos hacer una reevaluación de todas estas etapas y además considerar otros diagnósticos posibles. Ahora, si nos encontramos con los diagnósticos endoscópicos, sí o sí debemos proceder a la biopsia de esos diagnósticos endoscópicos compatibles. Y obviamente la serología. Si la serología es positiva, ahí sí tenemos confirmada la enfermedad celíaca. Pero si la serología es negativa y encontramos esos daños, una posibilidad es hacerle la genética del enfermo, porque si no lo tuviera descartaríamos la enfermedad celíaca. Pero si la genética fuera positiva, la verdad hay que considerar alguno de los diagnósticos diferenciales que hemos visto de la enteropatía y deberíamos revaluar al paciente y la serología. Si el HLA de Q2 o de Q8 son negativos, consideramos otros diagnósticos. ¿Qué pasa si tenemos una población de alto riesgo? Nuevamente debemos ir a la serología. Saquemos el HLA porque nos puede dar en una población de familiares de primer orden una ayuda adicional. Pero si la serología es negativa, nosotros descartamos o la posibilidad de que sea enfermo celíaca en el futuro. Es muy poco probable. Ahora, si la serología es positiva, debemos ir a la biopsia. Si la biopsia es negativa, reevaluarlo. Hoy tuvimos un caso de los que, no era familiar, pero teníamos la posibilidad de que habláramos de una enfermedad celíaca latente. Considero que no se debe hablar de enfermedad celíaca latente si no contamos con biopsia de duodeno en esas circunstancias. Si la serología es positiva y la biopsia es positiva, hacemos el diagnóstico de la enfermedad celíaca. ¿Se entiende? Estos son los síndromes clínicos más comunes que nos llevan al diagnóstico. ¿Se puede diagnosticar sin biopsia? Bueno, ya tuvimos una introducción a todo esto y sí se puede desde hace muchos años. Fíjense ustedes, casi 20 años desde Valdimarsson se viene tratando de buscar, dado el alto valor predictivo de los anticuerpos, métodos que puedan ayudar al diagnóstico de enfermedad. Sí se puede. Este es el algoritmo que estableció la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, títulos de transglutaminasa 10 veces por encima del valor de corte, HLA característico, clínica característica y genética característica. Bueno, eso hace diagnóstico de enfermedad celíaca sin necesidad de biopsia. Nuevamente, esto es muy dogmático y es increíble como muchos han avanzado y tienen títulos de 32 unidades de transglutaminasa y ya hacen el diagnóstico de enfermedad celíaca. Hay que tener mucho cuidado con el ser muy dogmáticos. Hay cuatro guías que estoy expresando y dos de ellas elaboran la posibilidad, perdón, tres de ellas elaboran la posibilidad que se haga diagnóstico sin biopsia. Pero la última, la británica, se retrasó un año porque entramos en una discusión terrible sobre el valor de la biopsia para los enfermos con altos títulos de endoscopía y el valor de la biopsia para el seguimiento de los pacientes. Y yo estaba en la posición de que había individuos que no era necesario hacer biopsia cuando se cumplía el requisito de altos títulos de anticuerpos y que no es necesario repetir biopsia si iniciaba la dieta libre. Bueno, esto fue un sisma entre los británicos muy conservadores, a quienes ofendí con esto de conservadores, y los no británicos que participaron en el estudio. En realidad, como no hubo acuerdo, dejamos sentados las diferencias. Que me parece que es lo más interesante para dejarle al lector la opción de que no haya dogmatismo y que ellos puedan elaborar sus propios principios. Pero recientemente, fíjense, en 2015 publicamos un trabajo en American Journal of Gastroenterology donde realmente evaluamos pacientes nuestros con diagnóstico por biopsia y después evaluamos la serología y en realidad observamos, eran todos individuos sintomáticos, observamos que el valor predictivo positivo de los anticuerpos, no sólo al nivel de 10 veces superiores al valor de corte, sino por encima del valor de corte, cuando los dos son positivos, el valor predictivo positivo es muy, muy alto, superior al 95%, y con eso en realidad también podríamos aplicar en la enfermedad celíaca. El problema es que si utilizáramos el valor de corte de 10 veces por encima el valor de corte que da la empresa productora, en realidad el valor predictivo positivo sería exclusivamente, si no veo mal, del 2,6% puede ser, es, bueno, este es el problema, es este 1,6%. Sólo diagnosticaríamos 1,6 pacientes cada 100. Por lo tanto, cuando tomamos el valor de corte, en realidad el valor de corte que provee la industria es muy significativo en individuos sintomáticos, donde la sospecha de enfermedad celíaca es alta. Recomendaciones finales, ¿la biopsia se puede? Sí se puede, se puede hacer diagnósticos sin necesidad de biopsia, es necesario tener laboratorios confiables, que haya pacientes sintomáticos, o sea, individuos de alto riesgo, que haya más de una prueba serológica positiva, preferentemente esas pruebas serológicas tendrían que ser transglutaminase IGA y DGP y GG. El EMA es muy útil porque en esta circunstancia confirma el daño sin necesidad de la biopsia, y el HLA de Q2 o de Q8, cuando niveles son tan elevados de anticuerpo, no es imprescindible, no es necesario, esto va en contra de lo que dice Lefgang. Esto tiene mucha evidencia científica, ya muy publicado, pero en realidad no hay acuerdos de expertos. Los expertos han y siguen considerando a la biopsia como el gold standard, muchos de ellos, por lo tanto va a ser difícil erradicar, no lo puse en este momento, pero hay un concepto emitido por un filósofo, que lo más difícil de todo no es generar nuevos conceptos, es erradicar los viejos conceptos mal incorporados. En conclusiones, hablamos de por qué debíamos diagnosticar, el impacto del tratamiento, las herramientas que tenemos para el diagnóstico, cómo debemos hacer el diagnóstico en 2015, y vimos que sí se puede hacer diagnósticos sin necesidad de biopsia. Yo me parece que incluí algunos slides de endoscopía, pero no sé si... Es muy rápido esto, desde hace muchos años venimos publicando nosotros, el primer estudio fue por el año 92, con la endoscopía de fibra, y después hicimos en el 98, en gastrointestinal en endoscopía, publicamos un estudio donde no solo hicimos... El primer estudio que existe sobre la endoscopía, en esta circunstancia muestro lo que es una biopsia normal, lo que es una endoscopía normal, y aquí quiero remarcar esto, de esa chica que hoy mencioné, donde lo único que se veía era un bulbo granular, lo que clásicamente para los endoscopistas era considerado como la indicación de una bruneritis, y en realidad hay que tener en cuenta que la mayoría de estos individuos lo que tiene es una atrofia mucosa. Y estos son los rasgos más característicos, el mosaico y peinado, los más frecuentemente hallados. Fíjense ustedes aquí una serie de estudios que incluyen endoscopía convencional y videoendoscopía, donde ahí hay cosas muy sorprendentes, y es una sensibilidad muy variable que va desde un 75%, perdón, desde un 94% en el 98 nosotros, al 44% de un grupo de la clínica Mayo. Y uno diría, ¿por qué tan baja sensibilidad? Y ahí fue donde nos concentramos en tratar de diferenciar o de identificar cuál es la razón por la cual hay una gama tan amplia de valores de sensibilidad en los estudios endoscópicos realizados, que es esto que ven aquí, utilizando videoendoscopía. Y dimos en el cloud. Y fíjense ustedes esto que les voy a mostrar. Aquí comparamos, en el mismo estudio que estudiamos alto y bajo riesgo de individuos, los de alto riesgo, cuál era el grado de sensibilidad que tenía uno o más signos, la presencia de por lo menos un signo. Y es lo que les voy a mostrar en este recuadro. Nosotros logramos diagnosticar con videoendoscopía, simplemente con la descripción. Y antes de que supiéramos el diagnóstico histológico final y serológico, posterior, logramos identificar al 92% de los individuos de alto riesgo. Algunos se nos podría escapar, pero como le hicimos videoe a todos, no se nos escaparon. Ahora, fíjense en los de bajo riesgo. Uno o más signos se veía en el 61% de esos enfermos. Y esto claramente encaja en la interpretación de que la población estudiada en los diferentes estudios es diferente. Es muy posible que en los de la clínica Mayo, que es donde tuvieron menor número de individuos diagnosticados por la endoscopía, eran individuos de bajo riesgo o muy escasamente sintomáticos, probablemente porque ellos están embarcados en estudios familiares, entre familiares de los cuales más de la mitad de ellos son asintomáticos, aún siendo enfermos elíacos. Mientras que los otros estudios están concentrados en individuos de alto riesgo porque tienen mucha sintomatología y, como les dije antes, hay una estrecha correlación entre el daño histológico y la extensión y la presencia de síntomas. Son más enfermos los de alto riesgo que los de bajo riesgo. Nuevamente lo de la atrofia. Esto son toda una serie de estudios en los últimos 15 años donde se llegó a ver que hasta el 10-12% de los individuos tienen daño exclusivamente en el bulbo adrenal. La magnificación agregó un detalle muy fantástico que es la visualización de los vellos intestinales. Pero un aporte muy interesante lo dio la videocápsula. Y aquí ven ustedes con la magnificación de la videocápsula cómo puede diferenciarse muy bien lo que es vellosidades normales, mucosa normal, de una mucosa con mosaico y peinado de un enfermo celíaco. Recuerden esto de la variación del daño. La actividad va descendiendo, el daño va descendiendo en el sentido distal y cuando se produce la regresión por la dieta libre de gluten, la regresión se produce desde distal, la mejoría se produce desde distal hacia proximal. Lo último que se mejora es el bulbo adrenal. Esto es importante. Y esto lo pueden ver objetivamente. Este es el mismo paciente en distintos tiempos de la videocápsula. Fíjense los signos característicos de enfermedad celíaca, mosaico y peinado en la parte superior, en el yeyuno proximal, cómo van desapareciendo y esbozándose los vellos en el yeyuno distal y cómo es absolutamente normal. Y se ven los vellos normales en el hílio. ¿Se entiende? Esto realmente es significativo y quienes hacen videocápsula lo pueden confirmar. Pero también la endoscopía y específicamente la videocápsula sirve para explorar, estudiar y diagnosticar a los individuos que son refractarios al tratamiento y que constituyen la enfermedad celíaca refractaria. En este caso a través de la visión en un enfermo con enfermedad celíaca refractaria que tenía una úlcera, una yeyunitis ulcerativa, una entidad realmente severa que compromete la vida de los pacientes. Vamos a hablar de los principios, y este es el último slide, lo prometo. Discúlpenme por la grosería, pero me parece que es interesante, por lo menos en términos del concepto que yo quiero transmitirles a ustedes. Los principios generales que mueven al diagnóstico de la enfermedad celíaca es alto grado de alerta para reconocer el riesgo de padecer la enfermedad celíaca. Hoy tienen más alerta los pacientes que los médicos. Los pacientes vienen y me dicen, doctor, yo no podré ser celíaco. Y yo me tiro para atrás y digo, usted viene a mí porque sabe quién soy. No, lo encontré en la cartilla, doctor. No saben quién soy yo y yo creía que venían porque me venían a ver al experto de enfermedad celíaca. No, porque ellos se están sospechando que tienen enfermedad celíaca y así como me lo dijeron a mí, se lo dijeron a 10 otros médicos. La detección debe ser precoz antes de que el daño que se produzca sea irreversible. Este es otro de los axiomas necesarios de principios generales. Y debe hacerse una agresiva búsqueda de casos. Entre los individuos de alto riesgo. Hoy no puede pasar porque se le comunique al enfermo sus riesgos aunque no tenga enfermedad celíaca en ese momento. Si es familiar, si es anémico ferropénico, si es anémico, si tiene osteoporosis antes de la menopausia. Todas esas circunstancias las debemos conocer y se las debemos transmitir al paciente. Y además debemos transmitir que la dieta libre de gluten es la medida más efectiva, diría la única efectiva, en el tratamiento de los pacientes con enfermedad celíaca. Nada más. Gracias. 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 Gracias.